¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por visitar Lengua y Literatura, cursos y monográficos. Este vídeo está dedicado a las categorías que pueden cumplir la función de complemento directo y contiene una exposición teórica con ejemplos y después un pequeño bloque de ejercicios básicos para practicar el complemento directo en este sentido. Invito a los interesados a que se suscriban al canal y activen los avisos de forma que puedan estar al tanto de los siguientes vídeos de esta serie y de los que vayan apareciendo sobre los distintos aspectos de Lengua y Literatura en los niveles de ESO, Bachillerato, EBAU, ciclos formativos y acceso a la universidad para mayores de 25 años. De manera que comenzamos. La función de complemento directo la pueden desempeñar las siguientes categorías. Un sustantivo, un grupo o sintagma nominal, un pronombre y una oración. Vamos a ir viendo cada una de ellas por separado. En primer lugar, un sustantivo o nombre. Fijémonos en los ejemplos. Quiero cerveza. Encontré a Juan. En estos dos ejemplos, los sustantivos cerveza y Juan funcionan como complemento directo porque se pueden sustituir por LO, LA, LOS o LAS. Quiero cerveza. La quiero. Encontré a Juan. Lo encontré. Como detalle, simplemente fijémonos en que en el caso de Juan, el sustantivo va precedido de la preposición A y que la preposición más el sustantivo se pueden sustituir por un pronombre personal átono. LO, en este caso, masculino singular. Porque Juan también es masculino singular. En segundo lugar, un grupo nominal. Un grupo nominal o sintagma nominal también puede funcionar como complemento directo. En los ejemplos quiero el pan de ayer y busco a la hija de Juan, el pan de ayer y la hija de Juan son grupos nominales o sintagmas nominales. El grupo nominal la hija de Juan va precedido por la preposición A, pero los dos grupos se pueden sustituir por LO, LA, LOS o LAS. Dependiendo del género y el número del núcleo del grupo nominal. Quiero el pan de ayer. Lo quiero. Busco a la hija de Juan. La busco. En tercer lugar, un pronombre. Fijémonos en que todos los pronombres que aparecen en los ejemplos siguientes pueden ser sustituidos por los pronombres propios del complemento directo, es decir, LO, LA, LOS o LAS. Fijémonos en los ejemplos. Me atendieron bien. El pronombre ME es complemento directo porque se puede sustituir también por uno de los pronombres personales átonos. LA o LAS. LA atendieron bien. LAS atendieron bien. LO atendieron bien. LOS atendieron bien. Juan se miró en el espejo. El pronombre SE es igualmente complemento directo porque se puede sustituir también por uno de los pronombres personales átonos. Juan LO miró o Juan LOS miró en el espejo. Juan LA miró en el espejo. Juan LAS miró en el espejo. Juan y Pedro SE empujaron. El pronombre SE es, en este caso, complemento directo y se puede sustituir por tanto por uno de los pronombres personales átonos. LO, LA, LOS o LAS. Juan y Pedro LO empujaron. Juan y Pedro LOS empujaron. Juan y Pedro LA empujaron o Juan y Pedro LAS empujaron. En estas sustituciones estamos simplemente haciendo una prueba y no importa que la oración que nos sale diga otra cosa diferente. Simplemente estamos haciendo una comprobación o justificando que los pronombres que aparecen en las oraciones son complementos directos. Me buscan A MÍ. El pronombre personal ME se puede sustituir también por uno de los pronombres personales átonos ya consabidos. LO buscan, LOS buscan, LAS buscan, LA buscan. Es decir, eliminamos A MÍ para nuestra comprobación. OS buscan A VOSOTROS. El pronombre personal OS se puede sustituir también por uno de los pronombres personales átonos. LOS buscan, LA buscan, LAS buscan, LO buscan. Otro ejemplo más. ¿Qué buscan? El pronombre interrogativo QUE se puede sustituir también por uno de los pronombres personales átonos. ¿Qué buscan? LO buscan, LA buscan, LOS buscan. ¿A quién buscan? En este otro ejemplo, el pronombre QUIEN, que es un pronombre interrogativo o exclamativo y que lleva la preposición A delante, se puede sustituir también por uno de los pronombres personales átonos. ¿A quién buscan? LO buscan, LA buscan, etc. Buscan ESTO. En este ejemplo, el pronombre demostrativo ESTO se puede sustituir también por uno de los pronombres personales átonos. LO buscan, etc. Otro ejemplo más. NO VEO A NADIE. En este caso tenemos un pronombre indefinido que es NADIE. El pronombre NADIE se puede sustituir también por uno de los pronombres personales átonos. NO LO VEO, NO LA VEO, NO LOS VEO, NO LAS VEO. Y finalmente, vamos a ver cómo también una oración puede funcionar como complemento directo. Fijémonos en estos ejemplos. Prefiero que vengáis a casa. No sé si han venido a casa. Prefiero que vengáis a casa. LO prefiero. No sé si han venido a casa. NO LO SÉ. Y ahora vamos a pasar a una serie de ejercicios básicos. Señala el complemento directo en estas oraciones y di de qué categoría se trata. Sustantivo, grupo nominal, pronombre u oración. No veo peligro. Saltó 5 metros. Nos vemos mañana. Quiero que vengas. No sabemos si hemos aprobado. Tengo calor. Visitamos varios museos. ¿Quieres estas? Y ahora vamos a ver las soluciones. El enunciado, recordémoslo, decía, señala el complemento directo en estas oraciones y di de qué categoría se trata. Sustantivo, grupo nominal, pronombre u oración. Veamos la primera. NO VEO PELIGRO. El complemento directo es peligro. En este caso, se trata de un sustantivo. NO LO VEO. SALTÓ 5 metros. El complemento directo es 5 metros. Se trata de un grupo nominal. LOS SALTÓ. Nos vemos mañana. El complemento directo es NOS. En este caso, se trata de un pronombre personal. Se puede sustituir, como en el caso anterior, como en los casos anteriores, por los pronombres LO, LA, LOS o LAS. En este caso, elegiremos LOS. LOS VEMOS MAÑANA. Pero también podría ser LAS VEMOS MAÑANA, LO VEMOS MAÑANA, LA VEMOS MAÑANA. QUIERO QUE VENGAS. El complemento directo en este caso es QUE VENGAS. Y se trata de una oración. ¿Por qué? Pues porque toda esa oración, todo ese fragmento, se puede sustituir por LO. LO QUIERO. En el siguiente caso, NO SABEMOS SI HEMOS APROBADO. El complemento directo es también una oración. SI HEMOS APROBADO. Porque se puede sustituir por uno de estos pronombres que ya conocemos. En este caso, LO. Podríamos decir, NO LO sabemos. Siguiente ejemplo es TENGO CALOR. El complemento directo es CALOR. Y se trata de un sustantivo que se puede sustituir por el pronombre átono correspondiente. Por el pronombre personal átono correspondiente. LO TENGO. VISITAMOS VARIOS MUSEOS. El complemento directo es VARIOS MUSEOS. Se trata de un grupo nominal. LOS VISITAMOS. Siguiente ejemplo. ¿QUIERES ESTAS? En este caso, el complemento directo es el pronombre demostrativo ESTAS. Se trata, evidentemente, de un pronombre. LAS QUIERES diríamos si lo sustituyéramos por uno de los pronombres personales átonos, el que le venga bien por razones de número y de género. LAS QUIERES. Y esto es todo. Invito a los interesados a que se suscriban al canal y activen los avisos, de forma que puedan estar al tanto de los siguientes vídeos de esta serie y de los que vayan apareciendo sobre los distintos aspectos de lengua y literatura en todos los niveles académicos. Gracias y nos vemos.